A la que la que, 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 na 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 como. En vista del gobierno regional tengan ustedes muy buenos días. A nombre del gobernador regional y todos los funcionarios. En vista que ya hemos pasado la hora, estamos dando el inicio, la iniciativa de nuestro compañero y tampoco es grato hacerlas esperar más de lo debido. Criar a todos los hijos con el mayor amor que lo pueden hacer, pero siempre hay hijos ingratos que no respondemos de alguna forma. Para todos ustedes, feliz día, que el día domingo la pasen muy bonito. También un abrazo para sus mamás y sé que también en su casa cada una hará lo propio. Sus hijos las colmarán de bendiciones y alegrías. ¡Feliz día, mamitas del gobierno regional! ¡Gracias! Ayer se fue, las esposas y se puso a la vela, una camisa, un pantalón, un bandero y una canción. ¿Dónde? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Su corazón, fue una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron, vete, con los demás, imaginarán, con los demás. Le dije que nosotros, sinceramente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás se lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás se lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás se lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás se lo traicionaron. De estos dedos me hacen mal y no me enloquecé. Jamás alguien quería vivir sin ti. Y lo peor es que muy tarde no te acusen. Contigo te diva todo y lo creí. Contigo te diva todo y lo creí. Yo creo que es la oportunidad, no solamente el segundo domingo de mayo, de como era el Día de la Madre, sino nosotros los hombres y aquellos que tenemos todavía ese placer y ese orgullo de tener una madre viva y aquellos que sentimos y que no la valoramos, muchas veces no sabemos valorar. Solamente una madre se valora cuando después de haberla perdido. Pero muchos no valoramos cuando la tenemos viva. Yo quiero que en esta oportunidad muchos de ustedes que también son hijos, como yo también soy hijo y tengo ese orgullo de tener mi madre viva, de este domingo agasajarla y hacerle llegar y darle grandes besos y sentirles que realmente ustedes tienen un don que nadie de nosotros, que nosotros los hombres impidimos, de traer un ser vivo. Gracias por todo, Madres. Gracias por ese cariño. Gracias al nombre de la región, o el aporte de ustedes, a pesar que son madres, están aquí presentes y contribuyen con el desarrollo de Muguegua. Por eso quiero, levanto la copa y antes de decirle más de Inozora. ¡Salud! Bueno, muchas gracias a la doctora Puña por esas lindas palabras. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, ¡Aquella historia vivió! ¡Aquella historia vivió! Cuando aquí llegaban esos regreos, africanos en Cartagena, ¡Besaban mi tierra! ¡Escaritos de Pepegua! ¡Escaritos de Pepegua! ¡Escaritos de Pepegua! ¡Y que lo digas a los pepes! ¡Y que le digo, muchachos! Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti ¡Y no sé dónde estabas! ¡Si no te hubieras ido, sería tan feliz! ¡No hay nada más difícil que vivir sin ti! A ver, el número... 65... 60... ¡Arawo! 65... ¡Arawo! 65... 60... ¡C4! ¡Para linda! ¡Ahín, pida! La señora Erika... ¿verdad? De los cine de taller... ¡A ver, pregamos por aquí! El Dr. Bellano le va a hacer entrega de su... Un apreciado saludo del Consejo Regional por el Día de las Mamacitas, las Madres y las Mamás, que sabemos que Madre solo hay una, y nosotros lo vivimos ahora. Una felicidad muy grande para mí como mamá, y mamita está arriba ahí en el cielo, pero veo que me está ahí cuidando, así es que para todas las mamás, un feliz día, un abrazo y un beso bien grande, y que el día domingo la pasen muy lindo. Muchas gracias. Un apreciado saludo. Una rosa, ay, que me diga cosas bestias, que me regale una rosa, ay, que me diga cosas bestias. Que me ame, que me quiera, que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un buen amor Yo quiero encontrar un amor, que me quieran